Que es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la faz sostendemos nuestro invicto glorioso bendón Salve al pueblo que entrepide y fuerte a la guerra a morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si en su esclavo es dolente y servil Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril Mas es que ya lindón, mitibraba, siempre activa la frente asará Que si fuere mil veces esclava, otras tantas libres habrá